Canción Yo Soy Boricua Un, dos, tres, y yo soy boricua, mi amor es Puerto Rico Con mis lita no hay comparación, nací en los campos del centro de mi tierra Yo soy boricua, de sangre y corazón Yo soy boricua, mi amor es Puerto Rico Con mis lita no hay comparación, nací en los campos del centro de mi tierra Yo soy boricua, de sangre y corazón